¿Qué tal Rap Junkies? Estamos de vuelta, mi nombre es Freddy y a mi lado está, adivinen, adivinen. What's up brother, aquí está Ismael su servidor, estamos de vuelta en Motherfucking Rap Junkies. That's right. Y hoy tenemos un invitado especial brothers, ya lo pueden ver ahí en la pantalla, muchachos, un compa de nuestra nación hermana Argentina, alguien que está empezando en el Battle Rap pero que trae muchas barras, que trae muchas skills, muchachos, y la persona que inmortalizó la frase, muchachos, gloria a Dios, negro portate bien, Gustavo Ramos, gustavo, 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 what's up, yeah. ¿Cómo estás hermano? ¿Qué tal? Namos perro, mi primera entrevista amigo. Así hermano, no tranqui brother, nosotros aquí estamos para informarle a la gente qué es lo que sucede con Gustavo Ramos, hermano. Y nosotros, en realidad, sentimos una conexión bien especial contigo porque en nuestra aventura, como creadores de contenido, siempre fijándonos en las batallas escritas, ¿cierto? Con Ismael hace más de un año, no sé si dos años, ya perdí la cuenta. Yo de más que más, brother. Casi tres, seguramente. Seguramente. Y organizamos estas batallas virtuales en las que tú participaste. Sí, tú participaste. Esto después de tú haber compartido tu video en el grupo de Battle Rap, ese barra por deporte que nos comentabas. Después apareces en First Shot, que es esta suerte de liga virtual que hicimos con Ismael. Y de ahí, bueno, empezaste a hacer tu camino y ya eres ultra mega conocido para la gente que sigue la movida de las batallas escritas. Hermano, muchas gracias por estar aquí con nosotros, Gustavo Ramos. Así es, hermano. Vamos de lleno. Vamos de lleno. Lo que queremos acá es que la gente te conozca un poco más a nivel personal y cómo empezaste en todo esto de las batallas, brothers. Hay mucho que hablar sobre esto. Así que démosle, brother. Mira, la primera pregunta que te queremos hacer es que nos cuentes un poco tus primeros acercamientos con la música en general. No solo con el rap, sino que con la música de lo que tú quieras, brothers. Bueno, yo soy de Santa Fe Capital, de Argentina, Santa Fe Capital. Y bueno, desde muy chico siempre me gustó como desmenuzar las letras de las canciones. Sin importar el género. Siempre encontraba, qué sé yo, en artistas del palo del rock, del metal, no sé, del chamamé. Las letras y era algo que desde muy chico me apasionaba, no sé, si hay siete años recuerdo agarrar canciones de León Gieco, de, no sé, de las pelotas, divididos, viste, y me apasionaba de lo que decían los artistas. Entonces, y después, ¿cómo lo decía cada uno? Cada uno tenía su impronta, le daba como su sello, y era interesante. Este, no sé, estaba todo el tiempo desmenuzando letras de artistas y me las aprendía. De cualquier género, de cualquier género. Este, y no sé, más o menos a los 12, 13 años, cerca de donde vivía había una cancha de fútbol que estaba abandonada y, bueno, con un amigo limpiamos toda esa zona y ahí encontramos una caja de CD, viste, esa que venían como estuches con folios y cada folio tenía su CD. Bueno, en esa caja había un CD de violadores del verso, ¿verdad? Ese fue mi primer acercamiento, así, al rap. Pero venía, o sea, lo que es al rap complejo, ¿no? Pero venía mandando cosas de lo que era acá en Argentina, no sé, el FA, viste. Había grupos que eran muy underground, pero eran más del palo de contar cosas de barrio, viste. Y era, cuando conocí violadores del verso, era como el pumba crudo ese, y eso me terminó de atrapar. Bien, hermano, bien. Oye, recién decías que eras de Santa Fe, un poquito para que la gente se ubique, porque Argentina es un país irmenso, hermano, y mucha gente conoce y sabe lo que viene de Buenos Aires. Santa Fe, explícale un poquito a la gente, ¿está al norte, al sur de Buenos Aires? Está ubicado al norte de Buenos Aires, más o menos 7 horas, 8 horas de Buenos Aires. 7 horas, 8 horas. Un poquito lejos. Ok, ok, muchas gracias, hermano, porque tenía esa duda también y estoy seguro que mucha gente la tenía. Hermano, y nos decías que encontraste este estuche, esta estuchera con CDs de rap y había uno de violadores del verso. Y ahí fue, seguramente, tu primer acercamiento con la música. Y después, ¿cuándo fue que tú empezaste a experimentar, a hacer rimas, a rapear, y te metiste en la onda de las batallas? Sí, más o menos, con el tema de las batallas de Gallo, que fue por ahí por el 2009, que me atrapó también. Que recuerdo que estaba, no sé, eran batallas de calabaluzas y toda esa onda, que era más o menos por esa época. Y siempre recuerdo que tenía un amigo que me mostraba esos videos y yo hacía Big Box también, y practicábamos, miraba un poco y después entre nosotros practicábamos. Era como que eso también me... Tengo esos recuerdos. Y siempre decíamos cualquier mamada, pero la rima a veces era como que gritábamos entre nosotros, en un grupito de 4 o 5, pero después me apasionó un poco más lo que es el Big Box. A mí me gustaba mucho eso, pero porque no lo encontraba, qué sé yo, tal vez no me apasionaba tanto el gritar, el freestyle como en sí, ¿viste? Pero, no sé, eso por ahí un poco... Bueno, hermanos, cuéntanos un poco tu top de raperos argentinos, eso está interesante saberlo, tu top de raperos argentinos y del mundo, hermano. ¿Cuáles son tus bandas favoritas de rap o también de música, si tú quieres? Pero sí me gustaría saber el top de raperos argentinos según Gustavo Ramos. Para mí, porque es un chabón que es muy melómano y me encanta lo que hace porque trae letras por ahí del barrio y utiliza mucho el lunfardo, es para mí el uno, es malandro mala junta. A mí me deceba mucho lo que hace ese chabón, porque tiene ese sello particular de agarrar cualquier género y meterle rima y meterle lunfardo, que ya el lunfardo hace un doble sentido y lo mete en canciones complejas y va a ser una locura, para mí es el mejor de Argentina, chabón. Te puede hacer, no sé, un tema con un beat de soul o con un boom-bap o con cumbia, jazz. Sale con cualquier cosa y todo lo que saca es muy bueno, me deceba mucho lo que hace el loco. Otro de Argentina también que me deceba es el flaco Vázquez, que también tiene esa impronta de rap underground y le mete mucho lunfardo, pero siempre se mantiene fiel a lo que es el bombo y caja. ¿Me entendés? Él siempre está en eso y me deceba también. Después me gusta mucho lo que está trabajando el Acru, H de Perra, no sé, Teica, me gusta también lo que está haciendo. Sí, buenísimo. Hay mucha gente, Durban, Núcleo, Tintasus, mucha gente que tiene muy buenos discos por ahí. Tal vez afuera no están sonando fuertes, pero acá la rompen. Muy bueno el Teica, huevón, es un crack. Sí. Hermano, los artistas estadounidenses son constantemente referenciados en las batallas, ya sea de freestyle o de escritas. ¿Y tienes tu top también de artistas gringos que sigas, rappers? Sí, amigo, Griselda me gusta mucho, me ceba mucho lo que hacen ellos. En cuanto a sonido, letras, ¿me entendés? Muy crudo, me ceba mucho. Estuve atrapado un tiempo con Nas, con Gutan Klan. ¿Te gusta más esa onda? ¿Te gusta más esa onda noventera o más el sonido moderno, estos beats más traperos que hay ahora? Es que yo soy muy melomo, me encanta, a veces no solamente le presto atención a la letra, sino a los sonidos que utilizan, ¿me entendés? A los tiempos que usan y todo eso, a mí me vuelve loco, por eso Griselda por ahí me parece que desde 2018 para acá es algo muy novedoso, porque están haciendo cosas con el sonido y con las letras muy increíbles, bro. Perfect. ¿Y de rap chileno, hermano? ¿Qué opináis del rap aquí, de lo que tenemos nosotros por estos lares? Ahí, me acuerdo que mi amigo me pasaba canciones, tenía un CD virgen, y llevaba, viste, y me pasaba canciones, y ya no sabía mucho de rap, o sea, descargaba de ares, me metía todo ahí, y en eso que me metía, recuerdo que estaba Tiro de Gracia, no sé, System City, viste, los más conocidos allá, y yo me acuerdo, me sabía las canciones de memoria y todo, a veces no sabía quién las decía, porque solamente lo metía en la grabadora, me aprendía las letras, y a veces sabía letras y canciones de artistas que por ahí ni conocía, viste, no sé cuándo el juego se hace verdadero, cuándo el juego se hace verdadero. Classic shit. Qué bueno, hermano. Bueno, ahí nombraste Tiro de Gracia, un pilar de la escena noventera chilena, y hasta el día de hoy muy referenciados y muy respetados, y después el chiste en sí, que es alguien que hoy por hoy también es un pilar de la actualidad del hip hop chileno en todo sentido, en realidad. Yes. Oye, hermano, y ahora que estamos hablando un poquito de la música, del rap y todo eso, pasándonos un poquito al tema de las batallas en sí, tú nos dijiste que al principio veías esto de Jalabalusa, como que ese mundo veías el de Red Bull también, ¿cuándo te empezaste a interesar en las batallas escritas? ¿Y por qué no incursionaste en el freestyle? No, para el freestyle soy malo. No, no, o sea, lo hacen a un nivel que yo no lo puedo hacer. Esa espontaneidad que tienen los pibes para hacerlo, yo no lo puedo hacer. Tal vez se me ocurre la idea y cuando la quiero armar en el momento no sale lo que yo quiero. Entonces creo que esa es la disciplina que por ahí yo no tuve en freestyle, que sí la puedo tener en batallas escritas. Yo en batallas escritas pienso un verso y lo puedo estar trabajando cuatro o cinco horas en mi cabeza y se me ocurre algo mejor o algo que le puedo esconder antes de rematarlo y creo que le puedo, es como un trabajo más de artesano, ¿viste? Por eso es como que me volqué más para las batallas escritas. Y no sé, creo que la sigo desde que la conocí, y no sé, en Speed, viendo a Cooper Kaiser, Jack Adrenalina, Mau el asesino con Faru Fee, todas esas batallas yo las vi en su momento. Fui parte del proceso, no participé, pero desde este lado de la pantalla siempre miraba esas pantallas, ¿viste? Y me parecía interesante, había gente, los pochos, los pochos, ¿viste? Era como, yo cuando empecé a escuchar a esta gente decía, están diciendo algo más de lo que dicen, ¿entendés? Siempre había algo más y eso era lo que me fue atrapando, ¿viste? Para mí esa, hubo una camada de pochos que influenció a un montón de batalleros hoy en día que por ahí, ¿viste? No se los menciona, ¿viste? Muchos le dan crédito a ciertos artistas, pero yo creo que los que iniciaron esta mierda fueron ellos. De traer mucho el doble sentido, las multis, técnicas, ¿viste? Que por ahí uno no conocía esto de romper palabras, esconder cosas, hacer esquemas, y toda esa mierda. Yo no tenía ni puta idea de lo que era, y me llamaba la atención lo que hacían estos locos, digo. Y aparte el idioma, ¿viste? Te atrapa porque suenan distinto a lo que uno conoce en el país, ¿viste? Era muy bueno. Oye, ¿y en qué momento así? Porque, por ejemplo, para nosotros, la batalla que a nosotros nos voló la cabeza, y siempre lo hicimos con Freddy, y fue como que nos adentramos en el mundo, fue la del Blue con el Eptos. Esa batalla para nosotros fue un antes y un después. Fue como, ¿qué es esto? Realmente. ¿Para ti cuál fue ese momento, hermano, cuando la primera vez que te voló la cabeza esta shit, y ya no pudiste parar de ver batallas escritas, y te metiste a full? Yo creo que Asesino versus Cooper Kaiser. Esa batalla creo que... Es en espíritu. Verlo al menos. Viste, cuando se pone en el primer plano de la cámara, que se le ve como lo escupe, se le ve al que está enfrente, como escupe su guarra. Era atrapante como el chabón tiraba multis todo el tiempo, y le estaba ganando a un loco que era muy bueno para esa época. ¿Me entendés? Utilizando otro tipo de herramientas, yo digo, eso fue lo que a mí me atrapó. Después, bueno, es como que cada artista le da su impronta, pero la que me atrapó fue esa. Asesino y Cooper. Mira, y es la época en que el MAU rapeaba con Multi. Era como... Él mismo nos contó que fue cuando él se influenció por Disaster, y era otro MAU. ¿Te gustaba más ese MAU? ¿O el que tienes ahora, por ejemplo, con su última batalla escrita? Es que creo que ha incorporado un montón de herramientas. A mí me gustaba ese MAU, pero había batalleros que ya le habían agarrado la mano. Como, por ejemplo... ¿Cómo se llamaba este musculoso? ¿Se parece a Leptos? ¿Que es mexicano? ¿Musculoso? Es parecido a ellos. A Leptos. Así de grande como Leptos, Visor, pero no se parecen mucho. Ah, no me acuerdo el nombre. Uy, ¿pero con quién batalla? A ver si la podemos sacar, a ver. Él la había ganado también al MAU. ¿Al MAU? Sí, la había ganado en esa época. Fue una batalla viral en su momento. No recuerdo el nombre. Ya nos vamos a acordar. Ya, la vamos a ir pensando y ya nos vamos a acordar, probablemente. Porque las batallas de MAU y el asesino en escrita, yo creo haberlas visto todas. Una por una. Así que ya se nos va a venir a la cabeza. Creo que están todas en el canal. Hermano, ¿y en qué momento tú dices, shit, yo puedo hacer esto y me gustaría enfrentarme a alguien, voy a empezar a escribir? ¿En qué momento sucede eso, ese click? Porque eso es algo importante. Nosotros pensamos que vas a seguir metido en esto y vas a ir creciendo en la medida que sigas teniendo batallas. Entonces, ese momento, la génesis, cuando tú, Gustavo Ramos, decides que quieres ser batallero en escritas. Y yo creo que fue antes de la pandemia. Ya había tenido, mirando muchas batallas, dije, che, yo puedo hacer esto. Y yo ya ahí hacía barras por deporte. Hacía barras por deporte, la subía a mi Facebook, en alguna que otra cuenta de batalleros mexicanos que había por ahí y nos guardeábamos con algunos. Y después, sí, no sé dónde quedaron esos videos, pero sé que estaban por ahí. Y antes de la pandemia dije, che, ¿qué puedo hacer? Y creo que con experiencia, si logro desarrollar habilidad y experiencia, lo puedo hacer. Por eso, en su momento, por ejemplo, le pregunté al Lucho Cataño, un colombiano. Sí, sí. Es un crack. Le mando un saludo. A él le pregunté, che, le digo, mirá, a mí esto me encanta. Se le dice corta. ¿Qué puedo hacer para llamar la atención del circuito de batallas escritas y que me inviten a batallar? Y el loco me dice, mirá, hacete un barras por deporte. Tírala a todo el mundo. Me dice, no, pero me da, subilo a este canal, me dice, yo estoy acá. Bueno, y lo agarro, hago un barras por deporte, lo memoricé, lo subí a este canal y tuvo buena crítica, ¿viste? Tuvo buena crítica a mí. O sea, que gente que esté metida hace años en esto, yo que nunca había tenido una batalla y me digan que esto, que lo que estaba haciendo estaba bueno, para mí fue un impulso enorme, hermano. Entonces yo dije, no, quiero hacer esto, ¿viste? Viste cuando, no sé, es como que Messi te aplaude un pase y que hiciste bien. Y yo me re motivé y dije, quiero hacer esto. Después surgió lo de ustedes en Firshot y súper encantado que estuvimos contra el M-PAR, me acuerdo, nos dimos más ahí con el M-PAR. Saludos para el M-PAR, bueno. Y después salió lo de una liga de Mar del Plata, me invitaron y ese fue mi debut, digamos, ¿viste? Así que, y ahora ya está, quiero seguir batallando. Si fuera por mí, batalla hasta con el diablo. Es como que es una droga en algún momento, ¿viste? Sí, hermano, sí. Pero no es solo batallar, yo también quiero, siempre analizo lo que puedo mejorar y lo que puedo, qué herramienta puedo incorporar, ¿viste? Y después, con tiempo, voy como moldeando cosas. Ahora estoy metido tratando de sacar barras con multis, sacar barrones, no sé, en una o menos líneas, que se entienda rápido, que sea complejo y fácil de agarrar. Estoy metido en todo eso. Pregunta, hermano. ¿Cuáles han sido tus referencias de la escena de Batallas Escritas? ¿Te has fijado particularmente o sigues en especial a algún batallero? Y segundo, hermano, me gustaría saber, y la gente también, yo sé que quiere saber, sobre tu creatividad. O sea, ¿cómo lo haces para crear tus rounds? ¿Y cuánto te demora? ¿Si necesitas mucho tiempo o no para terminar tres rounds y estar listo para una batalla? Mi referente es casi todo mexicano, o por ahí, ¿viste? Juan Zárate, me fijo mucho en lo que hace el loco ese. Para mí es un referente. Me gusta mucho lo que hace. De hecho, cuando hacía barras por deporte, sonaba mucho a él, ¿viste? Es como que no te podés desprender de tu influencia a veces. Me gusta mucho lo que hace Leptos, son gente que ya, estamos hablando de tipos que ya dieron vuelta al juego. O sea, batallar en este idioma y en el otro, al máximo nivel, compitiendo con los mejores, es algo increíble. El mago, el asesino, también fue una influencia. La cabra, la cabra de México, el God. Faru's Fit, también me gustaba. Me gustaba lo que hacía el Faru. Ahora no está, creo que está inactivo, pero ese loco también era muy bueno. ¿Qué otro, brother? Influencia. Bueno, Faru's Fit, a pesar de que está inactivo, es un Battle Cat que creo que consiguió, yo creo que Ismael, tú también coincides conmigo, en que consiguió lo que quería de la escena de escritas y se fue con el respeto ahí, a tope, siendo un top. Y ahora está en lo suyo, que es la música y también con sus temas de salud también, que tiene que ponerle empeño ahí y toda la energía también. Sí, sí. Sí, no es solo eso, no es solo un crack batallando, sino que haciendo música. Tiene la faceta que es música, es un crack, las letras que saca, los sonidos. A veces, no sé si han escuchado 180 barras. Sí. Un chabón que mete 3-bit y diferentes formas de rapear y ese tipo de cosas. Me parece muy creativo, muy adelantado. Ahí estuvimos nosotros incluso reaccionando a esos videos, ahí están en el canal. No sé si hicimos, son varias partes, creo que son tres. ¿Qué? Hicimos una. Me parece que hicimos una, pero sí y no, una locura. Una locura lo que hacía el Farus Fit y muy bueno. ¿Y en cuanto a tu proceso creativo, Gustavo, cómo es? ¿Cómo lo llevas? ¿Cuánto demoras en escribir lo que te vio? Sí. Ahora, digamos que tengo un norte y digo, si voy contra este rival, quiero hacer todas las técnicas y todo lo que se pueda en cuanto a ese rival. Por ahí siempre me corrí un poquito y decía, barras buenas, pero no tenían que ver con el rival. Entonces, estoy tratando de eliminar ese tipo de contenido. Digamos que voy contra vos, Freddy, voy a sacarte todo lo que tiene que ver con Freddy, todos los ángulos o detalles que están ahí, que por ahí otro no lo ve. Y escribir por ahí no se me hace muy complicado. A mí lo que se me hace complicado es tratar de pulir, ¿viste? Porque a veces lo primero que se me ocurre es la idea. Yo ya sé lo que te voy a decir, pero el tema es la construcción y después cómo lo teatralizás, cómo lo decís. De eso estoy renegando últimamente, pero lo estoy sacando, lo estoy sacando bien. Bueno, hermano. Oye, bueno, hablando de la influencia que tenía Juan Zárate, yo me acuerdo que una vez que hablamos, te dije, oye, pero ¿por qué no te ponés una K como? Y me dijiste, no, Juan Gustavo Ramos, no más. Como Juan Zárate que los reales no necesitamos nada. Una cosa así me dijiste, ya, listo, ya está. Vendía la idea. Así que... Claro, sigue corta. Oye, hermano, y a la gente, porque bueno, igual Gustavo Ramos está partiendo, su carrera es emergente, así que nosotros obviamente creemos que te va a ir muy bien, hermano, porque ahí siempre se vio como esa manera de escribir diferente, por así decirlo, para alguien que está empezando, ¿cachai? Porque la mayoría de los que empieza, obviamente, parten muy, muy, muy de abajo y generalmente hacen lo que se llama en la escena el freestyle escrito, ¿cachai? Y nosotros vimos que en el fondo tú ya estabas jugando como con la influencia de los mexas. De hecho, los mexicanos han evaluado de manera muy positiva lo que tú has hecho en las pocas batallas que tienes. A huevo. Les ha gustado. Escuchamos a Dante, a Sipo, diciendo que tu pluma está bastante afilada y muchos otros ahí lo dejan en los comentarios. Entonces, yo creo que eso igual es bastante importante. ¿Qué significa para ti eso, ese feedback, esa retroalimentación que de repente has visto que vienen los mexicanos y dicen, mira, Gustavo trae con queso, ¿cachai? ¿Qué significa para ti ver esos comentarios de gente que igual es importante en la escena? Sí, son pilares dentro del circuito y siempre la devolución de esta gente que tiene experiencia es de buena leche, ¿viste? Te dicen las cosas como son, saben reconocer el talento y te dicen, che, loco, si mejorás esto y esto y esto, podés seguir avanzando. Y no todos son así, ¿no? Es muy fácil criticar y tirar mierda a veces y yo creo que cuando los grandes por ahí se ponen en ese papel de humildad, hermano, es lo que por ahí hace que esto se retroalimente, porque si, qué sé yo, si a mí gente como ellos no me corrigen, yo que no tengo de un lugar de dónde buscar una respuesta, soluciones, no sé, a veces qué estoy haciendo bien y qué estoy haciendo mal, y muchas veces por ahí, como acá el circuito de batallas escritas, en cuanto a técnica, todo eso es nuevo, pero las batallas hacen hace bastante tiempo, pero en cuanto a lo que es la batalla escrita en sí, es nuevo, no tenemos por ahí gente que te diga, che, esto se hace así y así, ¿entendés? Es como que ellos ya tienen ese norte, por eso lo saben reconocer rápido. A mí me re motiva cuando estos tipos te dicen, loco, esto está bueno, ¿me entendés? De hecho, es por toda esa gente que yo sigo batallando, de alguna manera, porque sé que lo que me dicen es de buena leche, hermano. Qué bueno. Oye, hermano, ¿cuáles son tus batallas favoritas para que así la gente en Argentina que te sigue, que sabemos que son muchísimos, también vea esas batallas y pueda un poco entender tu trabajo también, porque de ahí te influenciaste, digamos. ¿Cuáles son tus batallas favoritas de la escena escritas? Me gusta mucho... Ir más cara a ver sus efectos, es graciosa, está buena. Muy buena. Me gusta también otra, bueno, la clásica terror versus grave, esa partió. Y bueno, el grave, el terror en cualquier momento nos va a dar algún clásico, porque el chabón el nivel lo tiene. Es solamente encontrarle matchmaking ahí para que la rompa, porque estoy seguro que en algún momento nos va a dar otro clásico, este loco. Hay que aprovecharlo, amigos, lo tenemos acá todavía, lo tenemos que hacer batallar. Farus versus Narra, esa está buena. Me gusta también, es que ya la han nombrado toda, la mayoría de estas. De lo último, ¿has visto este año batallas de escritas, lo que hemos visto hasta el momento de Cannabica? Yo consumo mucho de batallas de escritas. Me gustó la de Pro de Quesada también, muy buena batalla. Probablemente la mejor batalla del año, yo creo que esa está cabroncísima. Este año ha estado bien movido en cuanto a, bueno, el 2023, y este año ha estado bien movido en cuanto al tema de batallas de escritas, hermanos. Es algo que a nosotros nos encanta. Quizás en nivel, yo creo que es la mejor del año. Coincido, ¿no? Sí, sí, muy bien. Yo, por ejemplo, la primera, la vi dos veces al principio, y las dos veces se la di a Quesada. Y hoy, ¿cuánto fue? Hace tres días la vi de vuelta y se la di a Pro de Quesada. O sea, como, eso te da, es un factor que influye mucho como... El tiempo, ¿cómo añeja la batalla? Según como lo analice, ¿viste? Creo que esa batalla va a tener muchas más visualizaciones, va a ser escuela para muchos, está muy bueno. Sí, tal cual. Y bueno, ya que mencionaste, por ejemplo, está bueno. Bueno, un clásico, que es indiscutible, el terrorista grave, quizás la batalla más importante de la escena de batallas escrita. ¿Qué hace para ti que una batalla sea un clásico? ¿Qué condiciones tiene que tener? ¿Y cuáles serían para ti los clásicos de la escena de batallas escrita en español? Y para mí es cuando se meten a ver quién es mejor que el otro rapeando, en técnica, en flow, en performance, en delivery. Es como que dejan, es como batallar, ponerle con un tuerto, digamos, ¿no? O sea, sería lo básico atacarte porque te falta un ojo. Pero, ¿qué hay más allá de todo eso? ¿Cuánto tenés de rap? Y eso creo que marca un clásico, por ejemplo, cuando hay mucho, ¿viste? Para mí eso vale más que de una multitud, por ejemplo. Porque si yo sé que en un small room tipos que son muy técnicos hacen que esos 50 tipos, 100 tipos que estén ahí hagan... Lo tenés que apreciar, porque es muy... Es muy difícil batallar técnicamente contra otro chabón sin meterse en el barro directamente, ¿me entiendes? Para mí lo que hace un clásico es eso, amigo. La forma en la que compiten, en cuanto te quiero ganar en técnicas, en flow, en barras, en línea por línea, en delivery, en todo, ¿me entiendes? Porque cada uno busca superar su habilidad y la del otro y ahí siempre salen cosas buenas. ¿Y cuáles serían, para ti, las batallas clásicas que tiene la escena hasta el día de hoy? Y la última que vi fue la de Eptos Lugan, amigo, muy buena. Esa fue en el 2018, 2019, por ahí. Y que también era barra a barra, barra a barra. O sea, era cuestión de decir qué barra te gusta más ya, porque no... De este lado encontrás 30 barras buenas y de este lado 30, entonces no sabes quién carajo ganó. No te importa quién ganó, simplemente la volvés a ver porque es adictivo. Cada 5 segundos tenés un estímulo de ideas, ¿viste? Y eso lo hace, creo que en algún momento se hace adictivo. Ojo, es un arma de doble filo también, porque cuando te acostumbras a ese nivel y ves otras batallas, decís... Claro. Ah, yo quiero el barro, quiero estímulo, quiero que me haga molesto. Claro, y en ese sentido, Gustavo, ¿cuáles son los recursos que más te llaman la atención a ti en otros batalleros y a ti también para utilizar? Y un poco para que la gente sepa, ¿qué recursos de las escritas a ti te gusta más explotar y ver también en los demás? Y me gusta cuando sacan un ángulo que por ahí no es nuevo y ese ángulo lo extienden mediante Wordpress, como van partiendo palabras o metiendo dilogías en un set, eso me encanta, hermano, me encanta. No sé, por ejemplo, se me viene rápido así a la mente cosas como la que hace el Proden, por ejemplo. El Proden tiene esa habilidad de solamente quebrarte una palabra en el medio del verso, que esa palabra haga cambiar todo el set, me parece muy brillante, muy brillante. ¿Y tus ligas favoritas de batallas escritas? ¿Y por qué son tus ligas favoritas? Uh, la mía es Peter, creo que a todos nos enamoré esa liga. Sí. Por el nivel, porque se van a hacer mierda en cuanto a nivel ahí. A mí me encanta. Y por ahí está Speed, me gusta lo que están haciendo en Cannabica, Niña 16. Bueno, lo que están haciendo acá en Argentina. Pero solamente creo que tenemos todo, como argentinos tenemos todas las herramientas y ahora nos hace falta pulir. Hay que pulir, 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 pulir. Y ya cuando tengamos todo eso, ir a competir. Porque creo que ya tenemos, ya está todo puesto en la mesa para todas las escenas. Solamente hay que pulir, pulir y a competir. Es así. Sí, totalmente. Yo estoy de acuerdo contigo, brother. Estuvimos hace un tiempito atrás y pude ver, pude ver la escena Under de escritas en Argentina y ya tienen un camino recorrido. Entonces, es tal cual, como dices tú, a lo mejor uno que otro chico que vaya por tu corriente, que es la corriente más ortodoxa que nos gusta a nosotros también. Si hay que decir las cosas como son. Oye, hermano, y en cuanto a las ligas estadounidenses, ¿sigues también esa escena? Y hace un año empecé a seguir, amigo, todo eso. Yo siempre supe de la existencia de estas ligas, pero como no hablo el idioma, no le daba importancia. Y creo que ese fue el mayor error que tuve en mi vida durante todo este tiempo. Porque hoy que miro las batallas gringas, aprendo un montón. O sea, es aprender directamente de la fuente. Por eso digo, que es raro que estamos a veces pensando que se hace esto de una manera y nos olvidamos que esto no lo inventamos. Y para aprender más rápido, tenés que mirar la fuente. Yo, por ejemplo, gracias a todo lo que estoy viendo de batallas gringas, estoy aprendiendo a cómo moverme en el escenario, a cómo batallarle a mi rival, a cómo hablarle al público. Estoy siempre en esos detalles, cómo se mueven, cómo utilizan un eslogan, una frase, cómo se hace tallar a la gente con una barra. Y yo todo eso no lo tenía en cuenta hasta hace un año. Y digo, wow, interesante. Y aparte, me sirve porque aprendo otro idioma. Sí, te ha servido, supongo, lo que hace el Tommy. Un shout-out para nuestro compa, el Tommy, que subtitula las batallas, hermano. Empezaste así, le recomendarías a la gente también que cheque ese material subtitulado para que empiecen a nutrirse de eso. Los cheques están obligados, obligados. Obligados a ver eso porque creo que Tommy por ahí te baja mucha data que te va a servir de experiencia para autocorregirte. Yo mediante lo que baja el Tommy, lo uso como si fuera un tutorial, digamos. ¿Viste? Por ejemplo, yo siempre creí que la batalla era competir a ver quién escribe mejor. Y viéndolo otra vez en una entrevista del Gitchi Gauri, el loco te dice, no, ¿querés ser el mejor? Competí en performance, competí en delivery, competí en letras, competí en todo. Porque solamente la escritura no cuenta. Entonces, por eso el nivel está tan avanzado allá, porque se miden en todo sentido, ¿me entendés? Uno tiene un performance de 10, el otro también de 10. Entonces, la batalla es como que quedan difíciles de decir quién ganó. Y por ahí, si yo no tenés ese tipo de crítica, los que saben de esto, es difícil. Es difícil, por eso hay que darle mucho valor a lo que está en el mundo. Bien, hermano. ¿Y qué opinión te merece esto de que varios batalleros que nosotros conocemos, los pochos, como tú dijiste hace un rato, estén cruzando y batallando con gringos, hermano? Bueno, el Eptos, estamos hablando de Six Syllables, el mismo Juan Zárate, Denter ahora que va también. A mí me pone la piel de gallina, hermano. La otra vez vi los videos que subieron del Sílaba, por ejemplo, yo admiro mucho la música del Chabón, sin altos discos, boludo. Y verlo batallar con los gringos, está bien que el loco creo que es de Los Ángeles, pero, o sea, lo hace en los dos circuitos, verlo a Lepto también, no sé. Juan Zárate, amigo, o sea, uno de mis referentes, verla romper, la rompe toda allá es un orgullo, hermano, un orgullo. Y tiene que ver con que a nosotros siempre de este lado nos cuesta todo el doble, y que empecemos tan desde atrás y ya estemos como batalleros midiéndonos con los mejores, amigo, a mí me representa un montón, me pone la piel de gallina. Me hiciste acordar de una barra del Quesada que tiró contra el Joker, hermano, la de los mexicanos trabajamos el doble para ganar la mitad. Puta, hermano, una locura. Y bueno, el otro día igual me estáis contando que te estabas chequeando a New Jersey Twerk. Cuéntame, hermano, ¿qué MC te está cebando de la escena gringa? ¿Cuáles son los ahí que más has checado? Para que la gente igual vaya a verlo, ¿cachai? Vaya a ver las batallas. Por último, si no entienden el inglés, vayan a ver el canal del Tommy Hip Hop Battles, lo vamos a linkear ahí, para los que no saben inglés. Pero cuéntale a la gente, ¿qué MC son los que te están llamando más la atención? De la escena estadounidense. Y yo creo que ese Twerk, cómo se mueve, cómo dice la esposa, amigo, tiene una performance increíble. Es muy bueno el culiado. O sea, tal vez, a veces, tiene mucho ingenio, pero a veces no está diciendo cosas muy ingeniosas, pero cómo lo dice y cómo se mueve y la agresividad que muestra, lo terminás comprando, por más que no... Hay una parte donde levanta un negro, creo que era... ¿Puede ser? Sí, ahí se van a las manos. En esa batalla casi se matan. No, o sea, vaya a todo eso. Parece tan real que parece que va a salir de la pantalla eso, amigo, es increíble, es increíble. Por eso te digo, hay que revisar la fuente para aprender un montón de esas cosas. Y qué diferencia ves tú, por ejemplo, a nivel, como espectador, ¿viste? Porque igual que nosotros, en este caso, que vemos también batallas gringas, ¿qué diferencias ves tú en las escenas a nivel, el público, cómo recibe las barras, de repente la crudeza que se tiran? ¿Cómo ves eso, la diferencia entre la escena gringa y la escena latinoamericana? Y yo creo que allá no hay censura, amigo. Allá la gente no... Al contrario, creo que es lo que buscan. O sea, si vos decís algo y el público lo respalda, ya está. ¿Me entendés? Acá a veces uno está tan adoctrinado en ciertas posturas políticas y todo eso, es como que le quitan un poco el sabor a las batallas. A mí no me gusta. Pero bueno, los entiendo. Trato de entenderlos, ¿viste? Y otro de los factores que creo que influyen mucho en las batallas es que estos negros rapean. Los escuchás y... Rapean, boludo. Es increíble. Yo, por ejemplo, acá en Argentina, esto de rapear con multis, yo los pibes escucho que ya lo tienen naturalizado. Y cuando empiecen a ahondar más en esto de los dobles sentidos, los wordplay y toda esa mierda, se va a desbordar todo. Porque acá hay, no solo que rapean bien, sino que tienen ya un estilo propio. Y a veces en este circuito tener un estilo propio es algo muy difícil de conseguir. Es laburo, 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 batalla, batalla. Son un poco los que decís, este suena... No hay otro que suene igual a este. Y acá en Argentina hay mucha gente que tiene un estilo, rapea de puta madre. Bueno, ahora falta pulir el papel. O sea, es eso. Hay que pulir, 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 porque ya después, como te digo, la mesa está servida a mí. Sí. Hermano, cada vez nos estamos acercando un poquito al final de la entrevista. Te quería preguntar por qué. Tu irrupción en la escena de escritas fue fulminante. Apenas apareciste. La gente en México, tú bien lo dijiste, que recibiste mucho amor de gente importante ahí. En México causaste furor. Porque así decían, coincidían con cosas que estás diciendo tú ahora mismo. Que, por ejemplo, esto estaba muy bien. La escritura estaba muy bien. Quizás tenías que pulir algunas cositas. Te quería preguntar. ¿Cómo te ves tú en la escena de batallas escritas? ¿Y cuál es tu horizonte? ¿Qué quieres lograr batalla a batalla? ¿Y qué tan ambicioso eres? ¿Quieres salir de Argentina? ¿Quieres seguir en el circuito de Argentina? ¿Eso, hermano? Y ahora estoy buscando la mejor versión de mí. Quiero llegar a mi prime. Siento que tengo mucho para dar. Y que como ingenio no tengo techo. De hecho, yo después de mi batalla siempre sigo escribiendo. Por más que no batalle, sigo escribiendo, sigo escribiendo. Sigo sacando ideas. Es un recurso por ahí que no se me agota esto de sacar ideas. Pero quiero llegar a mi prime en cuanto a performance, delivery, una identidad propia. Y una vez que tenga todo eso, medirme con los mejores, hermano. A mí me encantaría salir de mi país y representarlo. Y si se da, batallar con los mejores. Y una vez que ya, por ejemplo, yo soy muy fan de lo que hacen los mejores como Eptos, como Asesino, como Juan Zárate, Sílabas, Denter y Máscaras. Que están dejando un legado, hermano. Porque cuando ya terminaste de batallar acá, tenés que ver, ¿y qué más hay? Bueno, está fulano y fulano. Y bueno, vamos a combatir, vamos a ver qué hay. Y cuando ya lo hiciste, bueno, ¿y qué más hay? Mau, hermano, ¿cuántas veces batalló? Se cansó de ganarle y batallar con todos acá. El culiado se fue a Estados Unidos a batallar otro, ¿me entendés? Y vos decís, ya está, no hay más nada. Y ahora, supuestamente, por lo que escuché, va a batallar con otro, que es mejor. Y vos decís, ¿cuándo termina esto? Yo creo que ese es el legado. Creo que eso es lo que tiene que apuntar un batallero, a ser el mejor. A querer ser el mejor del mundo. Si vos no te metés en la cabeza que querés ser el mejor del mundo, y está difícil a mí. Pero bueno, yo lo veo así, a mí me reciba eso. Sí, hermano, buenísima filosofía. Danos tu top, hermano, de los MC de batalla en Latinoamérica. ¿Y por qué creés que, por ejemplo, no sé si nombras a XX, ¿por qué creés que él está en el top y difícil que lo muevan de ahí? Bueno, el primero que voy a poner es Juan Zárat, amigo. Juan Zárat siempre te regala batallones. Nunca te da la sensación de que pierde. Utiliza cualquier recurso de batallas escritas. Y se mueve muy bien, tiene mucha experiencia en loco. Ese es el uno. Para mí, bueno, dejando... Vamos a dejar algo muy claro. Al mau y al grave no lo contemos. Lo dejamos de lado, ¿viste? Que ya es... Si no me sacan dos puestos, bol. Lo voy a poner primero al Juan Zárat por todo eso. Y tiene mucho carisma el chabón. Conecta muy rápido con la gente. Y eso por ahí creo que le falta a muchos. Y que poco lo tienen. Creo que eso viene desde la cuna, amigo. Esto de empatizar rápido con el otro, creo que viene desde la cuna. El segundo para mí es Héctor. También muy bueno. Y hace, no sé, hace de todo. Debe batalla, hace freestyle, hace discos. No sé, debe jugar de enganche también al fútbol, bol. No sé qué más hace. Es muy completo el culo. Me reciba. Y en todas las facetas siempre destaca. ¿Me entendés? El otro día vi una entrevista, también hace graffiti. Digo, pará, bol. Es algo para los pobres, ¿viste? El tercero lo voy a poner al Proden. Me reciba lo que hace el Proden. Porque creo que se aprendió muy rápido. Y no solo eso, sino que cruzó el charco. Compitió mano a mano con los mejores. Y dándole su propio sello, ¿no? De sus raíces. No olvidar de dónde viene el loco. Es muy bueno, amigo. Y puede ganarle a cualquiera. ¿Me entendés? Diciendo que no se desarrolló en una cultura de batallas escritas. Porque Proden, ¿hace cuánto? Más o menos empezó. 2016, 17, por ahí. Y los otros ya llevaban varios años de ventaja. Y el loco vino, pum, se instaló. Y dijo, acá no me sacan. Eso me receba. Cuatro. Uf. Y lo voy a poner al cuarto. Al Blue One, amigo. Que se ha superado. Batalla, batalla se supera. No puede faltar en el un top. No, amigo. Es una locura lo que escribe Julián. Batalla, batalla se supera, amigo. Es como que... Es lo que te digo. Agarrar la crítica como algo bueno. Porque al chabón siempre se le criticó el delivery. Y viene acá a Argentina. La rompe toda. Y de la nada te regala un batallón. Barra por barra. Es una locura, amigo. Quinto. Uf. Está complicado, che. ¿Quién ponemos quinto, amigo? Al mañero de los ñeros. Pon ahí. Y creo que le voy a poner al sipo, amigo. Quinto. Que me parece que tiene un estilo así muy propio. Callejero. ¿Me entendés? Te compite barra por barra. Tiene buena performance. Te va a rapear en la cara. Y por ahí no todos están preparados para que le rapeen en la cara. Y el loco viene, se planta, te dice lo que te tiene que decir en la cara. Y ya, con solo hacer eso, te deja así de chiquito. Y si no estás preparado para enfrentarte a ese tipo de oponentes, creo que la podés pasar complicado. Sí, es difícil batallarle, yo creo. Después hay un montón de pibes en la camada que vienen atrás, que están ahí, brudo. No sé, Quesada. Fresco. Fresco. Los Tres Altrecht. Fresco es feo, amigo. Magia. Martin Cash. El Magia. Neoc. Prote. El Prote. Había un chabón que vi hace poco que también tiene ese sello muy particular de ser muy... De hacer esa comedia cruda. Había uno que estaba sonando hace poco, René. Es de alto calibre, no me recuerdo. Dríok. Ah, el Dríok. Culero Vars. Saludos para el Dríok, hermano. Dríok es un crack. Sí. Culero Vars. No, pero el chabón, con un chiste crudo, hace mierda. Y es difícil sacarle un ángulo también. Después, amigo, ahí un montón de pibes que vienen de este lado también. Ustedes tienen al Menor, al Joker que está desarrollando, al Profe, al Cebla. ¿Me entendés? Argentina, tenés varios. El Chili, Marquitos, Stuart. ¿Me entendés? Hay un montón de pibes que la vienen rompiendo. Y a medida que uno se vaya superando, van a salir más. En el Under de acá en Argentina hay un montón. Hay un montón. Y ya tienen muchos pibes que tienen su estilo y rapean bien. Lo demás es cuestión de pulir. Sí. Coincidimos, Gustavo. Oye, hermano, hace un rato nos dijiste que vienes viendo la escena mexicana hace bastante tiempo. Entonces, tú nos puedes decir cómo la viste en su momento, cómo la ves ahora y cómo te gustaría ver a la escena de escritas. ¿Cómo crees que va a estar en el mediano plazo? Sí, ojalá. Me gustaría verlo a todos batallando, amigo. Que los mexicanos vengan a Argentina, los argentinos a México, los chilenos a Argentina. Que andemos paseando por todo el mundo tirando barras. Qué más lindo. Esperamos tantos años para que se haga esto en el circuito. Y está pasando, amigo. Está pasando. Ahora hay ligas hasta en España, ¿me entendés? Hay ligas por todos lados. Entonces, uno como batallero quiere medirse con todos. Y yo creo que es hora de hacer que eso sea sano para todos. A mí me encantaría ir a Chile, me encantaría ir a España, me encantaría ir a México. Mi sueño particular es llegar a Estados Unidos, pero sé que me falta una banda. Pero a mí eso que falta es lo que me motiva. Porque si me pongo a pensar en lo que no tengo, igual no hago nada. A mí lo que falta es lo que me motiva. Y creo que para un batallero salir del país debe ser algo. No me tocó, amigo, pero es un sueño. Yo creo que para cualquiera. Porque no estás solo, amigo. En este circuito no estás solo. Yo, por ejemplo, cuando me tocó ir a Mar del Plata, yo pensé que, como fui solo, pensé que estaba solo. Pero no estaba solo, amigo. Bueno, recibía mensajes de gente de afuera me diciendo, hey, loco, me gusta lo que hacéis. Y hay un montón de gente que está ahí pendiente del arte de uno. Y hay que apoyar. Hay que hacer que la cena sea sana y sea próspera para todos. Sol sale para todos. Sí, tal cual, hermano. Oye, bueno, ya para ir cerrando la entrevista, estaba muy buena la conversa, brother. Siempre hicimos lo mismo. Pero es verdad, podemos estar horas hablando de esto. Sí, me gustaría hacer la última pregunta, hermano. Invitar a toda la gente a que se suscriba a este canal. Dejen su me gusta, muchachos. Las redes también de Gustavo. Ahí vamos a dejar todo, cabros, para que vayan a chequear lo que está haciendo Gustavo. Ya dijiste que te gustaría venir a Chile, obviamente. Pero ¿cuál es tu opinión de lo que viste acá en la primera edición de Barrabase? Vayan a suscribirse a Barrabase, muchachos. Los que no están suscritos, nuestros suscriptores de Rap Yonkies. Pásense para Barrabase, suscríbanse, muchachos. Denle like a nuestros videos, a todo el contenido, porque todo queda en casa. Lo mismo con el Tommy, hermano. Vayan a Hip Hop Battles, vean los videos, suscríbanse, like. ¿Cómo lo viste, brother? Las batallas de Barrabase, hermano. ¿Cuál es tu opinión de lo que hicimos acá? Me gustó, me gustó. Lo mismo, creo que rapean muy bien todos. No intentan copiar a nadie. Ya tienen, cada batallero como que tiene su sello y desde ahí le dan su impronta. Me gusta cómo rapean, amigo. Los chilenos rapean muy bien. Y en el round con Beat creo que hay varios que se lo hicieron ahí. Y son adictivos algunos rounds que sacaron con Beat, ¿viste? Los escuchás como si fueran canciones, ¿viste? Yo a veces me pongo Spotify y escucho los rounds, ¿viste? Y te parecen como si fueran canciones. Es entretenido, amigo. Y es como que de este lado del mapa tenemos un poco de desventaja con respecto a los otros, ¿viste? Porque ya han desarrollado un montón de cosas. Pero no se confíen, no se confíen porque acá estamos locos. Y esto nos apasiona. Qué bien. Antes de despedirnos, Gustavo, ¿quieres mandarle un saludo a alguien en particular? Nosotros sabemos que tienes mucha gente que te apoya y quiere verte pronto en la tarima o en un small room o en un gran escenario. ¿Algunas palabras que tengas para algún amigo o fan? Bueno, amigo, gracias a los que bancan independientemente del nombre, ¿no? A los que bancan a lo que está pasando en el circuito. Por ahí la escena se pone un poco tóxica porque, bueno, nosotros sabemos cómo funciona. Que esto funciona más con crítica y otra cosa. Pero por ahí el que no sabe es como que piensa que eso es real, amigo. No, es todo deportivo. Acá yo no odio a nadie, nadie me odia a mí, ¿me entendés? Ustedes calculo que tampoco odian a nadie. Y si en algún momento, en alguna batalla se nombra a alguien, simplemente es para hacer que esa batalla ocurra, para hacer marketing, para mover números. Simplemente se hace por eso. Acá no hay otro factor que impulse eso. Así que no se tomen con hate cosas que son totalmente banales, brother. Que se lo tomen de la manera más sana posible, que no se enojen. Eso, nada más, brother. Después, gracias por apoyar lo que hago, por apoyar el circuito. Y bueno, hay que seguirte haciendo esta mierda. That's right. Sí, tal cual, hermano. Bueno, oye, gracias, Gustavo. Como siempre, invitamos a la gente a que se suscriban a este hermoso canal. Vamos a dejar también las redes de Gustavo ahí en la descripción. No olviden dejar su me gusta. Guacho, gloria a Dios. Negro, portate bien. Y mi favorita, pa'l que la tenga, amor a la viejita, brother. Esa güeya es verdad. Así que nos despedimos, hermano. Gracias, Gustavo. See you later, man. Nos vemos. Chao, gente. Adiós. Plop, 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 plop. Yeah. Yeah.